Canto está el carnaval, quebradeña mi chorita Canto está el carnaval, quebradeño mi chorita Fiesta de la quebrada, un mahuaqueño para bailar Y el que charangó y pombo carnavalito para bailar Vaya gente pregunta cuando volverás Te acuerdas de aquel potrillo español Que vuelves pa'l baile, salió un caballón Como extraño el rancho y el olor a hierba Dormir en el campo bajo las estrellas Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacar donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Mi sombra no traigo aquí Me lo compré de pasada Me lo compré de pasada Mi sombrero traigo aquí Mi sombrero traigo aquí Me lo compré de pasada Me lo compré de pasada Mi sombrero traigo aquí Y vamos a Chagnolín Y también Quinta y Jarana Fuimos con Sergio a la suite Pueblo mágico de Huasca Música Y también Quinta y Jarana